hola qué tal cómo están todos ustedes esperando como siempre que se encuentren muy bien en esta ocasión vamos a convertir estos frames del dollar tree en unos lindos cuadros para decorar tu pared tu oficina o en cualquier parte de tu casa que los quieras usar vamos ya una vez que les removí todos los papeles ahora lo que estoy haciendo es limpiarlo con un poquito de windex lo que yo hice fue decirle a mi esposo que me cortara estos cartones cartulinas de 11 por 14 ya que esa es la medida de nuestro cuadro que voy a estar usando también me compré estos stickers que miren qué lindos están solamente que son muy muy pequeños para el tamaño de cuadro que yo compré por lo tanto voy a usar uno nada más y de los otros voy a empezar a agregarles a los lados para poder llenar un poquito más el cuadro son muy fáciles de despegar estos stickers por lo tanto miren facilito de pegarlos encima de la cartulina de este otro sticker solamente estaré quitando los anillos para agregarse los al cuadro aquí yo solamente les estoy dando una idea de cómo hacer tus cuadros aquí me tardé un poquito más cortando ya que estuve recortando la ramita esta y quería que me saliera lo más mejor posible y ya una vez que logré despegarlo ahora estoy buscando el mejor lugar para agregarlo y ya una vez que lo tengo tal como lo quería vamos a ponerlo todo junto y mirar el resultado ahora vamos con el segundo cuadro y como pueden darse cuenta yo ya empecé ya le puse el primer sticker ahora empecé a recortar trozos del segundo para poderse los agregar una disculpa pensé que seguía grabando mi cámara y me di cuenta que no así es que aquí les dejo el resultado final espero y les guste y nos estaremos mirando para el próximo vídeo hasta luego un saludo